Bienvenidos a la asignatura Planeamiento Estratégico de los Sistemas de Información y Tecnologías de Información. Es un curso electivo de especialidad de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias específicas, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en proveer mejores prácticas enfocadas en el liderazgo y la gestión de tecnologías de la información para mejorar las ventajas competitivas en la organización. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de proponer un plan estratégico de tecnologías de información y sistemas de información alineados al plan estratégico empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas reciten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.